Como les explicábamos aquí, esta es la planta de tratamiento de naranjo. Actualmente estamos generando las aguas residuales con la suficiente calidad para cumplir con la norma. Pero vale la pena comentar que uno de los retos que tenemos enfrente es eficientar la operación de esta planta o en un momento dado pensar en su ampliación. Y esto porque actualmente estamos muy cerca ya de la capacidad de diseño de la planta. En el momento en que tengamos la planta desaladora funcionando y encenada deje de estar en una situación de déficit en cuanto al abastecimiento, lógicamente se van a producir mayor cantidad de aguas residuales y van a llegar mayor cantidad de aguas residuales a esta planta. Entonces estamos ahorita trabajando junto con COSEF, de la Comisión de Cooperación Económica Fronteriza, para analizar el procedimiento de esta planta, el proceso, ver si podemos eficientarla todavía sin realizar una gran inversión y poder alargar un poco su vida útil. Pero después de eso tendremos que empezar a pensar en una ampliación de la capacidad de esta planta. ¿Qué porcentaje de la planta desaladora llevan completado? Va como en el 93% ya. Entonces tenemos que pensar que no únicamente se tiene que resolver el problema de abastecimiento del agua, sino que eventualmente vamos a tener que tener mayor capacidad de tratamiento y disposición de las aguas residuales. Ahorita estamos bien. El contar con plantas desaladoras nos hace independientes con este convenio entre Estados Unidos y México, y estoy hablando específicamente del acueducto. Ya esto nos va a dar un abasto 100% en que México o Baja California, en este caso encenada, tenga el agua por sí misma. Bueno, en el caso de encenada, la desaladora va a ser una fuente más de las que actualmente utiliza encenada para abastecerse. Vamos a seguir utilizando los 9 millones de metros cúbicos a los cuales encenada tiene derecho y que provienen del río Colorado y que nos llegan a la encenada a través del acueducto flujo inverso. Vamos a seguir contando con esa fuente también. ¿Cuál es el déficit que tiene encenada en agua? Ahorita, incluyendo ya, poniendo en operación la planta potabilizadora que ustedes visualizaron, estimamos que estamos todavía entre un 12 y un 15% de déficit, sobre todo para esta época de verano. Entonces, próximamente estaremos nosotros informando de cuál va a ser el plan de manejo del agua durante el verano, donde vamos a solicitar una gran cooperación por parte de los ciudadanos para poder disminuir su consumo en determinados días y nos permitan manejar esos volúmenes en otras zonas. Ojalá lo podamos implementar, en buena medida, el que lo podamos implementar sin tener que establecer un tandeo formal, un corte de agua formal, va a depender de la colaboración de los encenadenses. ¿Cuál es la recomendación para la sociedad de aprovechar ahorita que estamos en los medios? ¿Qué le dice usted a la sociedad con relación a la problemática del agua y en cuanto a ser conscientes del uso del agua? Tenemos una ciudad en un estrés hídrico tremendo. De hecho, estamos en la única zona de todo el país declarada por la Comisión Nacional del Agua como zona de sequía. De tal manera que la falta de abastecimiento es real y se van a realizar grandes esfuerzos, grandes inversiones y con grandes costos para poder lograr cubrir la demanda de la ciudad. Como ciudadanos tenemos que apreciar eso, darle el verdadero valor al agua, el valor que requerimos todos, no nada más para nuestra vida, sino para nuestro desarrollo. Tenemos que aprender a ser muy cuidadosos con el consumo, con nuestro consumo de agua. Mientras menos consumamos todos, vamos a tener más todos. Mientras menos agua, más agua. El principal abastecimiento de agua de Ensenada, donde el Valle de Guadalupe ya dejó de ser... Valle de Guadalupe no está abasteciendo de Ensenada. Ahorita tenemos distribuida prácticamente toda la producción de agua entre el acuífero y el maniadero, los pozos que tenemos en la ciudad, el acuífero de la misión y el flujo inverso. La siguiente fuente definitivamente es la desaladora. ¿Para cuándo? Yo creo que ya la vamos a tener operando para el próximo año. Este verano no la vamos a tener todavía en funcionamiento. Vamos a implementar ese plan de manejo del cual mencionaba hace rato, aprovechando la poca agua que se almacenó en la presa. Pero esa agua nos va a durar este año, entonces tenemos que hacer los mayores esfuerzos para que esa planta desaladora esté lista para operar en el siguiente año. Me regreso un poquito cuando habla usted de la sequía. California también está declarado, el estado de California en Estados Unidos, de sequía. ¿No afecta la cuestión del convenio de los 9 millones de metros cúbicos que tiene derecho México? No, definitivamente no. Nosotros tenemos esos 9 millones que están garantizados. El acuerdo que tiene México con Estados Unidos es para 1.800 millones de metros cúbicos anuales. Nosotros en Senado únicamente tiene 9 millones de esos 1.800. Las ciudades de Baja California reciben aproximadamente 300 millones de metros cúbicos durante el año. Los otros 1.500 se van hacia la agricultura. Estamos muy por abajo de esa dotación. Pero sí tenemos que pensar que la dotación puede en un momento dado ir disminuyendo con los años. Entonces tenemos que hacerlos unos grandes, grandes expertos muy cuidadosos en el consumo del agua. No únicamente en Senado. Toda la zona costa de Baja California tiene que desarrollarse una cultura del agua que implique un muy buen cuidado y un máximo uso. ¿El plan hídrico qué resultado va a traer? El programa estatal hídrico lo que nos va a decir precisamente van a ser cuál va a ser el futuro de las fuentes de agua que tenemos en nuestra entidad, de cuáles vamos a poder depender, de cuáles no. Pero insisto y volvemos a caer en el mismo programa estatal hídrico, lo que se va a tener que manejar va a ser un muy buen manejo, una baja dotación por individuo, de tal manera que no exista un desperdicio del agua, un mal uso del agua y lo podamos dedicar tanto para satisfacer nuestras necesidades personales como para que sea un elemento del desarrollo de nuestra ciudad. El tener agua ya constantemente, me refiero a la inversión de infraestructura en las fábricas, ¿sí le da una seguridad para la inversión aquí en el Senado? Es definitivamente sí. De hecho, uno de los grandes inhibidores que hemos tenido en los últimos años para el desarrollo económico de nuestra ciudad ha sido la falta de agua. Por eso los grandes esfuerzos que se están haciendo para dotar más agua en Senada, para hacer más eficiente la operación de la Comisión, para poder contar con el volumen de agua que impulse el desarrollo económico de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.